Pedido a producciones, rumbo al éxito, sonido y luces, no hay más Esto suena, suena, suena Vamos a verlo, ahí está tu pedido Entre flores y manadas, una sabe con su cantar Una linda pastorcita, era muy feliz Un día un desconocido, que bonito que le habló Diciéndole mil promesas, y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, si con suelo en el campo está Vaya que rico mi amor Y desde la circunstancia del cielo Sube ya Y de manitos arriba, de manitos arriba, de manitos arriba Vaya Así, así mi amor Entre flores y manadas, y las aves con su cantar Una linda pastorcita, era muy feliz Un día un desconocido, que bonito que le habló Diciéndole mil promesas, y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo está Gozalo, gozalo Oye Chetín Pedrito Producciones Rupa el éxito Así Y las manos arriba Eso Maritos arriba Eso Las manos arriba Eso Chiritas arriba Eso Sí A ese que te fastidia, dile que no se meta A ese que te fastidia, dile que no se meta A ese que te fastidia, dile que no se meta A ese que te fastidia, dile que no se meta A ese que te fastidia, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marchare O de lo contrario, yo te dejaré O de lo contrario, yo me marchare O de lo contrario, yo te dejaré Oye Pedrito Producciones Lo mejor Sonido y luces No te confundas Somos Zombeca Porque sonido y luces Pedrito Producciones Son de la Conches Zombeca A ese que te fastidia, dile que no se meta A ese que te fastidia, dile que no se meta O de lo contrario, yo me marchare O de lo contrario, yo te dejaré O de lo contrario, yo me marchare O de lo contrario, yo te dejaré Oye Joan Vamos a saludar a la gente bonita que está presente aquí esta noche Y las manitos arriba, ven donde están los zombenos Los zombenos, a ver, levantamos las manos Y las chelas arriba, las chelas arriba Donde están las solteras, a ver Solteras la mano arriba Solteras la mano arriba Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea La línea 50 Para Tinchabamba Oye Tinchabamba A mi cuñadita Le estaba subiendo Una pulguita Por su pierdita Quise sacarla Pero no he podido Porque el chofercito Me estaba mirando Que el chofercito Para mañoso Por el espejo Me estaba mirando Que habrá pensado Ese chofercito Con su cobrador Se estaba riendo Oye Pedrito En este mundo Ya no hay confianza Con la pulguita A mi cuñada Le estaba subiendo Pulga macho Pulga bandida Y nos vamos Y nos vamos Acostumbrando Salud salud chicos De la familia Seguro Chihuana Y este 2025 Estamos nuevamente Gracias